hola gente de youtube como están espero que estén bien el día de hoy les traigo este hermoso camión un Scania 113 enganchado a esta batea el día de hoy estamos cargados con soja a las afuera de un campo de arrolleto en córdoba y vamos con destino a san lorenzo vamos a ir entrando a la cabina vamos sacando el freno de mano vamos a poner segunda baja vamos sorti a poder vamos mostrar vamos a ajustar acía si voy a ser montaña Gracias por ver el video Que hermoso camión y hermoso equipo En la descripción del video le voy a dejar el link de descarga de los dos mods El Semi es de Tito Cordobés Y el camión es de Quality 3D Así que le voy a dejar el link para que vayan a descargar Vamos a poner otra vez Primera Baja Vamos a poner otra vez Vamos saliendo del campo despacio Vamos a poner otra vez Vamos a poner otra vez Gracias por ver el video Recuerden chicos, si les gusta el video no olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like Con eso me van a estar ayudando un montón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quinta baja y continuamos viajando Gracias por ver el video 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 Continuamos viaje Disculpenme por los cambios Recién hoy día estoy acostumbrándome a la palanca Así que se me va a entender Y también puede que se escuche la pedalera Gracias por ver el video 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 Vamos a incorporarlo Vamos a irnos a nuestro carril Vamos a irnos a nuestro carril Vamos a irnos a nuestro carril No es un viaje muy largo Vamos a poner sexta alta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy linda ruta por cierto Sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Les mando un abrazo y saludos.